Para Campanas Díaz, para Campanas Producción es nuestra, como lo decimos nosotros con cariño, las mamacitas. Daniel Arias, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a ustedes por acompañarnos hoy acá en el estadio. Es gratificante ver que la hinchada nos acompañe y es nuestra motivación. ¿Por qué no jugó? Bueno, el profe decidió darme descanso, también vengo con mucha carga muscular, vengo también de que se me cayó una uña, entonces... ¿Y para una niña que se le caiga una uña? Sí, pero igualmente, o sea, tengo que decirlo, que somos demasiado fuertes, porque hemos jugado sin uña, con muchos dolores. Te esas, te esas y medias. Pero sí, más que todo es por eso. Vienes seguidilla de partidos, ¿no? Vienes seguidilla de partidos. ¿Cómo te has sentido en América? Feliz, contenta, acá soy feliz. Siento que soy de acá, siento que pertenezco a América. América es un club que me ha dado mucho en poco tiempo y vivo muy agradecida. Y esto, esto me encanta, poder estar rodeada de la gente del pueblo, de la hinchada más grande de Colombia. ¿Qué es lo que más te ha costado en el tema de partidos? ¿Qué es lo que más te ha hecho dificultad? Siento que venimos de menos a más. El que... El estar tan organizados atrás y no tener a veces mucho... Mucho trabajo, dime. Mucho trabajo, mucho riesgo atrás, pues hace que a veces entremos como una zona de confort. Entonces, ya últimamente hemos tenido partidos que son más... Un poco más de esfuerzo, de estar mucho más conectados en la defensa. Venimos de perder. De pequeñas desconcentraciones, son cosas que hay que mejorar, pero siento que eso nos ha costado más que todo en la línea defensiva. ¿Qué es lo que más le gusta de Cali? ¿Cómo se ha sentido en el grupo? ¿Cómo es ese ambiente de ciudad y de equipo? Como gusta de Cali es su gente. La gente de Cali... De Cali, no, no, el Cali, yo con eso. De Cali, de Cali. Estamos de Cali, de la ciudad. Sí, la gente es muy cálida. Me encanta vivir pues acá en Cali. En realidad hay un jamundí, pero pues Cali me gusta mucho. Y con el equipo, es un equipo que, pues que ya conozco, que está en la esencia, que es América, es un equipo que no se rinde, un equipo que le encanta trabajar, un equipo que es muy disciplinado y un equipo que apuesta siempre a ser campeón y ese es el objetivo de este año. Gracias a mi corazón o yo. Danielita, gracias, que éxitos, que te vaya muy bien. Muchas gracias.